Somos canal véalo, somos los mejores. Señor Jaime Esteban Duque García, L51, ¿cómo va? Trabajando, Jaime, recorriendo todo el departamento, ya finalizando este proceso electoral para el 29 de octubre, organizando todos nuestros equipos, nuestros amigos, nuestras estructuras en todo el departamento y obviamente confiados en que el 29 de octubre saldremos todos a votar, a cumplir con nuestro compromiso y que el Partido Liberal pueda aumentar las curules que tiene hoy en la Asamblea Departamental. Me gustó, o me gustan dos cosas de Jaime Esteban hoy en este acontecimiento. Terminó la sesión de la Asamblea de Risaralda y usted se fue a abrazar a los que estaban. Eso es un gesto de humildad, de compañerismo y lo felicito, créamelo. Jaime, yo creo que acá llegamos diferentes matices, diferentes partidos políticos, diferentes ideologías, pero todos con un mismo fin, construir un mejor departamento. Tengo la oportunidad de haber construido buenas amistades en estos cuatro años con el Partido Conservador, con el Partido de la U, con el Mira, con el Centro Democrático, con los diputados que estuvieron del Polo. Yo creo que acá tenemos que unir fuerzas, dejar al lado el ego, las banalidades y realmente construir un departamento. Ese es mi objetivo. Yo creo que usted y James ya en estos 10 años nos hemos aprendido a conocer un poco y yo no sufro de eso. A mí me gusta trabajar en equipo y que se vean los resultados. Y segundo, escuché un diputado en un medio de comunicación hace minutos diciendo, vamos por tres curules, no alcanzamos más. Eso es en uno mezquino. Yo veo al Partido Liberal trabajando para cuatro y para cinco curules. El Partido Liberal es un partido fuerte, James. No podemos desconocer que hace un año todos los candidatos presidenciales se peleaban. El Partido Liberal igualmente ha venido sucediendo en las elecciones. Hoy tener la oportunidad de tener un candidato a la gobernación por el Partido Liberal, a la capital de nuestro departamento por el Partido Liberal, dos candidatos fuertes que tienen hoy una opción clarísima de llegar a administrar estas dos carteras, tener un senador, tener dos representantes, ser la bancada mayoritaria en el Consejo, tener la bancada mayoritaria en la Asamblea nos permite realmente pensar en que es un partido que viene creciendo, que tiene opciones de poder y no solo son las opciones de poder, es un partido que entiende las necesidades de los habitantes del territorio y que la traduce en soluciones. El domingo se elige alcalde de la ciudad de Pereira. El domingo elegimos a Michael Lopera, sin duda, James. Estamos trabajando, recorriendo todo el municipio, contándole a la gente una buena propuesta, una propuesta seria, que conoce el presupuesto del municipio, que no anda ofreciendo el oro y el moro con tal de llegar a la alcaldía municipal de Pereira. No es una alcaldía seria, juiciosa. Michael lo ha demostrado un candidato excelente, que tiene la ciudad en su cabeza, que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de quienes vivimos en este municipio. Creo que Michael es la mejor opción, creo que Michael va a ser nuestro próximo alcalde y por el bien de los pereiranos que le vaya bien a Michael y a todo su equipo de trabajo en los próximos cuatro años. El domingo 29 de octubre se elige gobernador de Risaralda. Juan Diego Patiño, James, del Partido Liberal, yo creo que tuvo las dos mejores opciones, las dos mejores hojas de vida para presentarle a los risaraldenses, a los pereiranos, en este caso con Juan Diego en Risaralda. Se ha recorrido todo el departamento, tuve la oportunidad de conocer de cerca su trabajo en la asamblea departamental, compartir curul con él y realmente sabe del presupuesto, sabe qué se puede hacer con su profesión de zootecnista, le duele el campo, sabe que tenemos que hacer grandes inversiones en infraestructura, en todo el término agropecuario, para ser más competitivos y esa competitividad, James, yo lo estoy diciendo por todo el departamento, se tiene que traducir en calidad de vida, en agua potable, en conectividad, en energía, en llevarle desarrollo y oportunidades a los risaraldenses. Yo leía en esos días a Luis David, su hermano, y decía, Lucho y Tita, desde arriba van a sonreír. Y eso me conmovió, porque usted quisiera que ella estuviera acá, viendo sus logros, sus éxitos, y cómo usted trabaja por Risaraldas. Hombre, James, sí, con mucho cariño, la recuerdo con amor a mi padre y a mi madre, ellos son los que me han enseñado a trabajar y la capacidad de servicio, el don de servir a todos, viene desde allí, desde casa. El no tener hoy a mi madre me duele demasiado, creo que sin demeritar mis co-equiperos, era mi mejor líder, era la que me regañaba, la que me jalaba las orejas, la que me guiaba, la que me decía qué debíamos hacer, pero además de eso, con su celular, desde su casa, haciendo las llamadas, mandando el mensaje, haciendo el trabajo, siempre con una lealtad y con un amor infinito, como puede ser el de una madre. La extrañamos, pero sabemos que desde el cielo, con mi padre, nos están acompañando y también haciendo fuerza para que los pereiranos, los risaraldenses recuerden lo bonito que hemos podido construir en este departamento, en este municipio, y que se vean las urnas, que esperamos James va a ser un buen resultado. Ese martillazo que escuchamos el domingo, se va a escuchar martillando duro para que la gente salga a votar por Jaime Esteban y por Michael y por Juan Diego. Hoy no hay ningún voto en las urnas, hoy no hay ningún ganador, hoy no hay ninguna curulga nada. Esto se gana el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las urnas y después de las 4 de la tarde cuidando los votos. Nosotros lo tenemos claro, hemos trabajado y hemos construido un proyecto durante 10 años que esperamos se siga habiendo reflejado. Hace 8 años sacamos 4 mil votos en Pereira, hace 4 años sacamos 10 mil votos en Pereira, 14 mil en el departamento. Esperemos que la votación que tengamos este domingo sea la ratificación de un proyecto que se ha dedicado a trabajar por todos los risaraldenses. Así lo vemos, lo vemos con buen optimismo, pero no triunfalistas. Esto se gana el domingo y estamos convencidos de que Juan Diego será nuestro próximo gobernador, que Michael será nuestro próximo alcalde y que obviamente el Partido Liberal tendrá las bancadas mayoritarias tanto en el Consejo como en la Asamblea. Señor, bendiciones, Dios lo proteja. Amén, Dios lo bendiga, gracias por su amistad, gracias por su acompañamiento, gracias por sus salones de orejas que siempre nos hacen creer. Este hombre es de los que me pule, me critica en mi hablar y me regaña, pero de tal manera que lo pule a uno y hace que uno se esfuerce para hacer cada día mejor. Gracias por sus palabras, gracias por su acompañamiento e invitar a todos los risaraldenses, a todos los colombianos que tienen la oportunidad de vernos, a que salgan a cumplir con el deber del voto. Ojalá fuera por nosotros, por el Partido Liberal, pero si no, no importa, salga y cumpla con su deber y marque por la persona que usted cree nos puede representar mejor. Estoy seguro que en esta oportunidad la mejor opción es el Partido Liberal. Él es 51, él es 51, él es 51, él es Jaime Esteban Duque García.